Hola, me llamo Asha. Hola, me llamo Marta. Estamos preparando las informaciones sobre Victoria y Josef Ulmovia para el blog Justos Entre las Naciones. Esperamos que os guste. José Victoria y Ulmovia, juntos a sus seis hijos, viven en el sub-Carpatos, pueblo de Marcos. Los judíos decidieron esperar en los bosques que rodearon el pueblo. Ellos construyeron refugios en los matorrales y los barrancos. Josef Ulmovia ayudó a las familias en las construcciones de la vivienda. En el otoño de 1942, la familia judía Huam Shal, conocida antes de la guerra por su ganadero, muchos refugiados pidieron ayuda. Ulmovia adoptaba debajo de su techo a cinco judíos. Pronto los vecinos también se dieron cuenta y pidieron refugio a la familia. Como la familia, un Goldman, la hermana Lilia, Laika, Golda y su pequeña hija. Shalovie ayudó con pieles de cortido juntas del cerrado y cortando la madera para combustible. Parecía que había un infierno de ocupación en algún lugar lejano. A pesar de todo, fueron enfrentados con la llamada trinchera. Donde después fueron asesinados los judíos, el oficial de la marina informó a un Vialditiés justo antes del amanecer del 24 de marzo de 1944, Marco Vialditiés. La policía alemana venía acompañada de la marina. Todos estaban bien informados de dónde estaba este pueblo. Y cuando llegaron a la llegada de Marcova, en la búsqueda del pueblo, encontraron a judíos alojados en el ático. Ahí se ocultaba la familia de Josef Bulma y su esposa Victoria, en embarazo de seis meses, digo, nueve meses, y los seis hijos. Los agentes de la policía, viendo esto, arrasaron con la familia, matando a todos y también a la clandestidad. Gracias. 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 Gracias.